Yo vivo enamorado, clara bella de mi vida Brenda dorada que jamás olvidaré Yo vivo enamorado, clara bella de mi vida Brenda dorada que jamás olvidaré Por eso yo cuando te miro y te considero como buena Yo nunca pienso que me tengo que morir Por eso yo cuando te miro y te considero como buena Yo nunca pienso que me tengo que morir Yo vivo enamorado, clara bella de mi vida Brenda dorada que jamás olvidaré Por eso yo cuando te miro y te considero como buena Yo nunca pienso que me tengo que morir Cuando muera yo, cuando muera yo Cuando muera yo, clara bella que me llorará Cuando muera yo, cuando muera yo Cuando muera yo, clara bella que me llorará Cuando muera yo, clara bella que me llorará Yo sé bien que tú me quieres, yo sé bien que tú me adoras Y él diga que yo me muera, seguro que tú me llorará Cuando muera yo, ay me llorarás Cuando muera yo, cuando muera yo, clara bella que me llorará No te preocupes mi hermano, en la vida todo llega No por mucho madrugar, amanece más temprano Cuando muera yo, ay clara bella Cuando muera yo, cuando muera yo Cuando muera yo, clara bella que me llorará ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. Cuando muera yo, cuando muera yo, cuando muera yo, clara bella quien me llorará. El día que yo me muera, van contitos a beber, se lo digo a amigos míos, se lo voy a agradecer. Cuando muera yo, cuando muera yo, clara bella quien me llorará. Cuando pasas por mi lado, tu cuerpo me vuelve loco, clara bella de mi vida, tú me estás rompiendo el coco. Cuando muera yo, me rompe el coco nada más. Cuando muera yo, clara bella quien me llorará. Clara bella de mi vida, clara bella de mi amor, nunca me abandones, porque muero del dolor. Cuando muera yo, cuando muera yo, clara bella quien me llorará. Cuando muera yo, cuando muera yo, clara bella quien me llorará. Sí, señor.